Ambato, celebra la vida 2014, llega por primera vez Marcos Witt, el cantautor más reconocido de la música cristiana, llega a Ambato El ganador de 5 Grammys latinos, Marcos Witt, con todos sus músicos Y junto a él, Lily Goodman, Lily Goodman, una noche que marcará tu vida Jueves 5 de junio, Coliseo Cerrado de los Deportes, 19 horas Invitados, Seven Music Club Entradas a la venta, Ambato, librería El Faro, American Store, La Choco, La Onda Music, Roca Plaza Hotel Río Bamba, Mall del Centro, La Tacunga, New Fashion